Música Me vuelvo así yo a través de los regros Mi infancia perdida en tres mitos y reglas Los tegritos y te vamos a intentar que el día Encerraron mi vida y mi alegría Escuela de odio, supervivencia, esperanzas rotas Y cierres hostiles de niñas y niñas, esperanzas rotas Almas errantes en tumbas oscuras Que sigamos por ser podres y desamparados La infancia en aquel paraíso perdido Y la máquina que sigue más la de medios Escuela de odio, supervivencia, esperanzas rotas Y cierres hostiles de niñas y niñas, esperanzas rotas A mis maldades en tierra en las puertas del infierno Los lejos de menores se llenan de labentos La infancia se garantizan de las denuncias Y pero la ley en silencio no hay escucha Predicamentos y torturas se han visto Tal vez hubo oscérdicos y desalbados Las fuentes, esperanzas, nuestras vidas en tormentos Subirán de que estabas sufriendo en caldas Subirán de que estabas sufriendo en caldas Subirán de que estabas sufriendo en caldas